hola que tal fieles seguidores de youtube en facebook habla elbis del vjt caro service y hago este vídeo porque estuve viendo unos comentarios en facebook a la gente que se extraña por lo que es el mantenimiento pero bueno yo más que nada quiero compartir mis conocimientos totalmente gratis no tiene ningún costo no hay ninguna finalidad más que ayudar a quien así lo desee ver el vídeo así que si no están suscritos que tienen que suscribirse ahí les va este carro me lo traen porque dice el cliente que tiene problemas con el aceite que le está empezando a marcar para a sorpresa miren le checo el nivel de aceite y esto es lo que se ve están viendo lo que se ve aquí o sea no tiene aceite le falta aceite esto fue lo que le saqué de aceite el carro lleva 5.4 me preguntan que que aceite debe llevar uno dice que lo que lleva el tapón lo que dice el tapón en el tapón dice dexos 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 ahora hay opciones en este caso hay que poner nada más 530 ya no hay otro grado más en lo que es dexos ok de lo contrario violamos la garantía en un carro en un carro de modelo reciente que esperamos un carro viejo como este te dirán pues no está tan viejo pues si está viejo ok ya está usado el carro bueno ahora que aceite hay que echarle no porque ponga esta marca quiere decir que este es el que le van a poner pero esta palabra que está aquí dexos eso es eso es eso es un aceite aprobado para este tipo de motor si quieren indagar más saber más quiero que me pregunten no se queden callados no quiero los likes yo lo que quiero es en realidad ayudar a la gente a cambio de nada ahora tengo más vídeos en relación a que le pasa un motor cuando le falta aceite que le pasa un motor cuando no cambias el aceite a tiempo tengo varios vídeos y no se asusten con lo que voy a decir la mayoría de las veces cuando hay problema a quien creen que se debe la culpa precisamente si exactamente acertaste al dueño de los carros a los dueños si el aceite cada cuando se tiene que cambiar cada cuando cada cuantas millas cada cuantos meses la agencia te dice lo uses o no lo uses 5 meses cada 5 mil millas no cada 6 mil aunque aquí te diga 10 mil o 20 mil millas ok aquí por ejemplo te dice este aceite te dice este te puede aguantar 15 mil millas no porque diga 15 mil lo vas a dejar 15 mil no hagan eso no sean ingratos la vida del aceite no es tanto que te aguante eso que diga ahí ustedes dirán pues yo si lo hago bueno pues cada quien total son sus carros no son los mios yo nada más les digo en base a lo que yo veo como técnico experto en motores y si quieren indagar más averigüen que significa el BBT BBT tiempo válvula de tiempo variable estos motores funcionan con el aceite el tiempo funciona con el aceite esa válvula variable de eso quiero que sepan no hay videos en youtube que te explican tal y como lo estoy explicando yo en los videos que tengo de esa válvula exclusivamente que como le afecta como es que falla porque falla ya lo dije una de las principales causas es el dueño del carro que desconoce así como este carro así como este carro mirenlo este carro por ejemplo está aventando humito y no es un carro que digamos viejo mirenlo bien el carro no se ve viejo miren miren nada más para que vean más no se ve viejo el carrito ¿verdad? no se ve viejo que que año es bueno es como les digo que que año es este carrito vamos a ver nada más para que miren ahí está el año que es ya vieron el año que es el carro tenemos para que vean bueno al rato lo voy a platicar ahora en el siguiente video de esto acumulador de arranque ok nos vemos en otro video bye ya saben yo soy Luis de Luis de la Croservice y estamos para ayudarles nos vemos en el próximo video bye